En el episodio número 88 te mostré el equipo más liviano para hacer fotografías 360 de manera profesional. Vimos la técnica del plomo para tomar una imagen interactiva en un bosque otoñal. En esta segunda parte te enseñaré cómo pasar de este RAW a esta imagen ya terminada. Mi flujo de trabajo contempla en esencia tres programas Lightroom, Petegui y Photoshop. Además, involucra algunas acciones, preajustes y plugins. Quédate hasta el final para que te enteres de cómo puedes acceder a la descarga de todo este paquete para que lo incorpores desde hoy a tu propio flujo de trabajo. Bien, una vez descargado el RAW a la computadora e incorporado al catálogo de Lightroom, paso a analizar cada imagen. Quiero que observes el histograma de las cuatro imágenes. Está bastante tirado a la izquierda, ¿verdad? Esto quiere decir que las imágenes están sub-expuestas, es decir, un tanto oscuras. Está tomada así de forma consciente porque quería capturar con algo de definición el área de contraluz de ese cielo que estaba totalmente nublado. Y como sé que este sensor de la Sony me permite levantar las sombras bastante bien, me puedo dar este tipo de licencias. Por eso es tan importante tomar en RAW. Vas a ver. Lo primero que hago es aplicar el ajuste predeterminado o preset que tengo configurado y que compartiré contigo en el área de patronos para que lo descargues ya mismo. Este preajuste hace un revelado inicial básico, pero luego me guío a través del histograma e incluso lo uso para obtener una imagen mejor expuesta. Nota cómo a medida que arrastro el histograma se van modificando los valores de ajuste básico. Esto lo hago con solo una de las imágenes. Ajusto los deslizadores que me ofrezcan una mejor imagen, entre ellos la temperatura de color, la saturación, entre otros. Para aplicar este mismo revelado a todas las imágenes, selecciono las fotos, sincronizo los ajustes y reviso. Muchas veces te darás cuenta que una de las fotos está aceptablemente revelada, pero otra no. En estos casos toca hacer los ajustes a que haya lugar y volver a sincronizar todas las fotos con estos últimos ajustes. Este es un proceso iterativo hasta que consigas un resultado homogéneo para la escena 360 y que se basa mucho en el criterio estético que quieras darle a la imagen. En principio sería incorrecto hacer ajustes a cada imagen individual porque luego al pegarlas va a ser notorio. Así que la idea es que los ajustes sean globales para toda la imagen. Sin embargo, verás que hay escenas en las que puedes hacer ajustes locales como esta parte del bosque por donde estaba el sol detrás del cielo nublado. Aquí me tomo la licencia de hacer una máscara circular y aplicar a esta zona estos ajustes para recuperar la información de las hojas. Eso sí, cuidado en no sincronizar estos ajustes locales con el resto de fotos. Voy a dejarte en la sección de patronos tanto los archivos RAW como los DNG para que tú analices exactamente qué valores modifiqué en una escena como estas de bosque. Si lo abres desde Lightroom o Camera Raw, verás cada uno de los ajustes. Quiero ahora que veas el antes y después de cada foto. Ves todo lo que eres capaz de sacar a una foto con este sensor. Por lo tanto, es muy importante que conozcas las capacidades del sensor de tu cámara para que en el momento de la toma sepas que, aunque está aparentemente subexpuesta a una imagen, podrá recuperar detalle en esas sombras apenas sin asomo de ruido digital. ¿Qué te parece? Claramente hubiera sido ideal haber echado mano de la técnica HDR. Sin embargo, esta foto está tomada sin trípode. Además, había algo de viento y el HDR no funciona bien bajo esas circunstancias, con esas hojitas moviéndose. Por eso quiero que entiendas el poder del RAW para extraer información de cada píxel y solucionar una escena como esta. Muy bien, es hora de exportar como TIFF a partir de este preajuste que también te dejo en el área de patronos. Verás que el formato en que suelo exportarlas es el más potente en términos de preservar la mayor cantidad de información. Me gusta sacarlo con toda la potencia. Sé que son archivos grandes, pesados, pero recuerda que son solo archivos de paso, temporales, que una vez finalizado el proceso, se borrarán. ¿Importo los cuatro archivos TIFF a PTG? Estoy utilizando la más reciente versión, la 12. Te la recomiendo, está genial. Cuando me pregunta por el modelo del lente, simplemente cancelo. Lo pregunta porque en los datos EXIF de cada imagen no tiene el dato del lente, ya que este Samyang no tiene conexión electrónica con la cámara, por ello no se registra ni el dato del lente ni la apertura usada. Por eso PTG no lo reconoce, así que suelo recurrir al uso de esta plantilla que ya tengo lista con todos los ajustes que necesito y donde está la información de este lente y cámara. Te dejo esta plantilla en el área de patronos, podrás descargarla y usarla. Ya viene lista como Dios manda. Hago clic en el botón Alinear Imágenes y mira el resultado inmediato en el editor de panoramas. Súper rápido y completo. Una panorámica esférica perfecta de 360 x 180 grados. Si la miro desde el visor de detalles puedo ver la perfección del pegado. Y un detalle importantísimo. No tengo necesidad de corregir el nadir porque no hay huella de trípode. Ha quedado completa tanto en el nadir como en el zenith. ¡Mira esta maravilla! 360 x 180 grados con tan solo 4 fotos tomadas con un lente de 269 dólares. ¿Te gusta? Exporto la imagen esférica en formato TIFF y quiero que notes el tamaño. 12K, es decir, 12.000 x 6.000 píxeles reales. Esto es prácticamente el doble del que puedes conseguir con la Insta360 o con la rico octeta. Bueno, es hora de darle los toques finales en Photoshop. Abro la imagen TIFF equirectangular en Photoshop. A esta imagen le aplicaré un pequeño resplandor a través de esta acción de Photoshop gratuita del fotógrafo Víctor Gonzalo. Te sugiero seguir sus tutoriales, se aprenden montones. Aquí te dejo el enlace a su canal para que te suscribas. Esta acción te la dejo en el área de patronos porque el enlace de la página donde la descargué está roto. En fotografía esférica, esta acción te será bastante, bastante útil. ¡Mira qué sencillo! En el panel de acciones, activo esta opción y se crea una capa nueva. Para editarla, hago doble clic sobre la capa, así que la podré reposicionar y modificar en sus valores de color, tamaño, etc. Muy importante. Aplicar una opacidad poca para ser muy sutiles. Recuerda, menos es más. Y otra cosa importantísima. Inhabilita la capa de la foto y verifica que el resplandor no esté tocando ningún borde de la foto equirectangular. Ninguno. Sería un error porque si modifica los pixeles del borde, se generará una diferencia en el momento de ver la foto en formato esférico. ¿Te suena esto? Ahora mira el antes y después. Por otra parte, te cuento que suelo usar el panel de Nik Collection para trabajar los ajustes finales. Estos plugins fueron gratuitos durante algún tiempo, pero hoy tienen un costo de 149 dólares. En el área de patronos te dejo el enlace a la descarga para Windows y Mac, de la versión gratuita, que es esta misma que estoy usando. El primer plugin que usaré es Viveza, en el que jugaré con algunos ajustes como la saturación, la calidez, las sombras, entre otros. Ahora usaré Color FX Pro, porque hay un preajuste muy interesante relacionado con el contraste, llamado Pro Contrast. Juego con los valores de correcciones hasta quedar a gusto con el resultado. Nota que me crea una nueva capa en Photoshop. Finalmente, aplico el plugin Sharpener Pro, que me da un extra adicional de enfoque. Observe el antes y el después. Es sutil, pero es interesante. En cualquier caso, si notas que te pasas, puedes jugar con la opacidad de la capa para disminuir el efecto. A esta foto le noto un poco de saturación en los verdes, así que a través de una capa de tono-saturación, le rebajo esta intensidad y juego con estos valores para que la foto sea más creíble. Un último detalle. La cámara Insta360 con la que grabé el detrás de cámara está aquí y debe ser borrada. La selecciono y relleno según el contexto. Si necesito pulir algún detalle, lo hago con la herramienta Clonación. Ahora sí, ha quedado borrada. Finalmente, tengo una acción con la que dejo el TIFF final listo para archivarlo. Esta acción se llama Finalizar una imagen, la que me deja una única capa como fondo, me deja el espacio de color sRGB y me deja la imagen finalizada en 8 bits. Todo eso con un solo clic. Bueno, y ya sabes, esta acción también te la dejo en el área de Patronos. Como ves, me encanta trabajar con acciones, preajustes y plugins, porque puedo agilizar el trabajo y tener un resultado más homogéneo. Guardo la imagen en formato TIFF, usualmente lo comprimo para que ocupe menos espacio y a su vez la guardo también en JPG de máxima resolución. El TIFF me servirá para hacer el tour virtual con programas de escritorio como 3D Vista o Panotubiar, mientras que el JPG será el que subiré a redes sociales como Facebook, Flickr, RunMe, Qula o 360 Cities. En el caso de que al subir a las redes sociales la fotografía no sea interpretada como foto esférica, utilizaré el programa gratuito EXIF Fixer para agregar la metadata correspondiente a la fotografía esférica. Lo abro, arrastro la imagen JPG y hago clic en el botón Agregar Metadata. Ahora el archivo tendrá los metadatos incluidos. Te dejo el enlace a este programa si aún no lo tienes. Es gratuito y súper súper útil. Para compartirla con los amigos a través de redes sociales como Facebook, simplemente arrastro el JPG a un nuevo post. Nota que reconoce que es una foto esférica a través de este ícono. Si no te aparece este ícono, recuerda utilizar EXIF Fixer para introducir la metadata esférica. Publico y ya está. Si quieres una mejor resolución, puedes usar plataformas como 360 Cities, Qula, RunMe… Y si quieres todavía un resultado más profesional, un tour virtual propio, te recomiendo programas como 3D Vista o Panotubiar. Pues era eso, queridos colegas. En conclusión, con 679 gramos de peso y de manera muy rápida, puedes crear entornos 360 fácilmente. Si deseas aprender a manejar PTG como un profesional, hazte Patrono Nivel Pupilo y accede a una completa Masterclass de este programa, además de tener una hora mensual de asesoría vía Zoom conmigo directamente. Déjame asesorarte y ayudarte a ser mejor fotógrafo. Quiero saber qué piensas de esta técnica. Si te gustó, será bueno saberlo en los comentarios y que se lo hagas saber a YouTube a través de un like. Chao. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.